El Marco de mis Recuerdos Y cantar canciones del compositor que fue mío primero Mi compositor primero, tú sabes Y sé cantar sus temas porque se van a molestar Y también hay una canción dedicada para el Shuki Y dices ahí que le dedicas tu cárcel a un hombre que te enseñó a no depender del amor ¿Por qué? Es obvio, porque el amor con él no es seguro jamás Tú sabes, yo creo que lo quiero mucho y lo respeto y todo Pero pues no creo que sepa amar de de veras Ahora me debe Me debe mucho porque él prometió mucho en la prensa y no me lo dio Hasta que me lo dé entonces yo a lo mejor lo pienso Pero yo creo que va a ser muy tarde ¿Al haber estado en la cárcel te hizo más fuerte para este disco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!